¡Uy, buenas tardes! Hola, Rolín. ¿Sí, con quién hablo? Eh, tonta. ¡Tonta! ¿Y qué edad tiene tonta? Eh, 3.8. 3.8. Ya, y... ¿Qué macho? Todo es por culpa de Radio Corazones. No, me digáis, si yo les digo. Si yo les digo a los muchachos. ¿Ya? Mira, yo hace como dos años llamé a la radio. Para promocionar mi emprendimiento, mi pibia. ¿De qué era su pibia? Era, yo vendía calcetines, ropa interior, todas esas cosas. Ah, ya, ¿y...? No, no era todo bien. Pero como yo soy un poco, yo soy un poco sexy, lo hice de una forma muy particular ese llamado. En vez de promocionar mi negocio, me llegaba un mensaje de otro tipo al WhatsApp. Espérate, ¿pero qué? Así como, ¿cómo lo hiciste? Lo hice muy sexy, jugué ahí... ¿Con quién estaba ahí? Lo hice con Chavito, me acuerdo. Ya, pero ¿cómo qué lo hiciste, vos? A ver, para acordar. Como dije, hola, quiero promocionar mi pyme, soy soltera a la vez, te puedo modelar la misma ropa. Así, bien... ¡Ah, con modela de ropa! Ya, bueno, ¿y ahí? Ya, mira, y me llegaban puras fotos obscenas, audio obsceno, todas esas cosas. ¿De miembros viriles masculinos? Exactamente. Me mandaban, ¿cómo se dice? Me mandaban las fotos del órgano para ver cuál le quedaba bueno. Dime, ¿cuál me cae esa onda? Y yo los miraba, miraba las fotos de perfil y decía, no les contestaba más que nada. Pero conocí a uno que como que me llamó la atención. ¿Algo habrá tenido el hombre? No, porque él fue súper caballero, me dijo, hola, yo quiero comprarle, quiero comprarme ropa, a cuánto... Fue súper caballero, no fue a otro lado. Ah, ya, llamó por la pime, digamos. Exactamente. Y yo lo encontré guapo y todas esas cosas. Y nos juntamos. Y le vendí la ropa, todo bien. Y empezamos a hablar, seguimos hablando de donde nos empezamos a conocer. Ya, ¿y? Y después de seis meses nos pusimos a poliar. ¡No! O sea, como Lolo, tenía buen calcetín ese bololo. Tenía un buen relleno. Ya. Ya, pero según él, trabajaba en la mina. Entonces desaparecía catorce días y volvía cinco. O era catorce por cinco, algo así. Ya. Ya. Y decía que... ¿Y usted, usted está en el norte o está en dónde? No, no, yo soy de Santiago. Él también se supone que era de Santiago. ¿Ya? Ya, pues entonces poliamos después de seis meses. Y yo la... A ver, en marzo de este año, me entero que él no estaba trabajando, sino que tenía otra familia. ¡Ay, pero está calado, vos! ¡Está calado, eso! Estuvo casado con tres hijos. No te puedo creer. Y cuando se iba a la mina, ¿iba donde la mina, vos? Se iba donde la mina. Él iba... Si no me equivoco, era taxista. No, venga, y el loco te las tiró de minero. Está buena en todo caso como chiva esa, ¿no? Lo que pasa es... Yo vivo en San Bernardo y tenía a la señora ya en los domínicos. ¿En los domínicos? ¿Ya? Era todo en Santiago. Y como me entero yo, un día después ya de pasar la noche junto, Val se le queda el celular desbloqueado en la cama y lo llama. Y decía... Mi amor. No, no, decía mi amor, que tenía dos celulares por rompí. Ah, pero un crack, ¿ya? Ok, entonces lo llama a la señora, le dice dónde está ahí porque el hijo parece que tuvo un accidente. Y yo le digo quién es, bla, 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 y me dice soy la señora de mar... Ah, espérate, él no estaba, estaba haciendo del dos en el baño y de repente vos... Estaba echando la larga y dejó el teléfono ahí. Y me puse a hablar y yo le dije... No le dije que era la otra, porque ella me dijo, tú hablas con la señora de tal persona, quería comunicarle que el hijo tuvo un accidente y que lo viniera a ver urgente. ¡Oh, qué lindo momento! ¡Qué lindo momento! Y yo estaba, lamentablemente, estaba embarazada. ¡Fu! ¡Del mono! Exactamente. ¡Oh! Ahí sí que se te cayeron los calcetines, los calzones, se te cayó todo el suelo. Exactamente, y yo tenía seis semanas de embarazo y yo con esa noticia perdí la guagua. ¡Ahí mismo! Sí, empecé a sangrar, no sé, me puse nerviosa, algo... No te puedo creer, pero qué tragedia, oiga. ¡Ahí mismo! ¿Ya? Esto fue en marzo, como te digo. Ya... Ya pues, lo encaramos, porque yo, como yo también fui al hospital, y el hijo estaba en una clínica. ¡Ah, espérate, pero tú fuiste, fuiste con el loco a la clínica! No, no, me quiso llevarla al hospital, porque dijo que tenía una emergencia, porque después lo llamó nuevamente la señora, y le dijo lo del hijo. Entonces a mí me dejó ahí, me dijo, no, me tengo que ir rápida, no sé, a la mina, o tú... No sé quién me inventó, no me acuerdo. Pero, 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 tú ya sabías que todo esto era chiva, po. Exactamente, yo ya sabía. ¡Claro! ¿Ya? Ya, pues entonces yo fui al hospital, no lo vi por dos semanas. ¡Oh! Y yo alcancé a grabar el número de la señora. Entonces la llamé, y le expliqué que yo también estaba con él, llevaba un año y tres meses, más o menos. ¿Y que estaba ahí embarazada? Y que estuve embarazada, porque ya había perdido la guaguita. ¡Chuuu! Ahí le tiene que haber quedado la cola. Entonces esta loca me dice que ya lo sabía, porque él tiene dos amantes más, tenía varias mujeres. ¡Qué, Messi! Que ella era la oficial y ellos tenían como un trato, que él podía, una relación libre, que él podía estar con cualquier mujer, y a ella le daba lo mismo. Mientras él le daba, le daba plata a los hijos, todo bien. Ah, ya, o sea, ella no era la mujer, digamos. Era la mujer oficial. Ah, bueno, pero anda, ¿sabes tú, po? ¿También? Sí, anda, ¿sabes tú? La loca quería plata, el loco no llegaba, nada, ya. Bueno, espérate, entonces tenía tres amantes más. Conmigo eran tres. Oye, qué caro. Tres casas. Y capaz que haya tenido embarazada. No, 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 rompí, lo peor es que era la hermana. ¿Cómo hermana? Me comía a la cuñada, pues, a la hermana de su señora. No te, pero qué lindo, pero no te, oye, ¿qué tenía este tonto que...? No, que era una familia. Oye, ¿pero qué tenía este tonto que tenía tanta llegada? Era canchero, porque tenía el ojo verde, era rubio, pero no tenía tan buena herramienta. Bueno, pero algo hacía, algo trabajaba, porque si tenía cuatro... Algo tenía conmigo. Yo no lo pasaba tan bien, yo lo disfrutaba, pero no lo pasaba bien. ¿Ya? Ya, pues, hace como dos meses lo volví a ver. Ya, espérate, pero tú en esa época, cuando cachaste el moti, cachaste ya que este era un mujeriego y que andaba de aquí para allá con todo, que los calcetines tuyos andaban de casa en casa, o que acuérdate que le vendiste calcetines y calzoncillos a ese tonto. Exactamente. ¿A dónde andaba toda esa ropita interior? Si esa ropita de interior hablara, oiga. No, no solamente a mí, se las modeló a todas. Las modelocas. Oye, espérate ya, pero le dijiste, oye, loco, ¿sabés que me dijeron esto, esto y esto? Sí, pues, en marzo conversa. Después de que me pasó las dos semanas, me fue a ver y todo, y le dije, pues, descubrí toda la verdad, me dice, me lo confesó, no lo negó. Sí. Me dijo que yo soy un caliente, que es su vida, lo que te dije, nena, antes, que su señora se lo aceptaba, y él hacía lo que quería. Y si te gusta bien, y si no, me gusta. Exactamente, y yo le dije, pero yo me enamoré de ti, yo de verdad siento cosas por ti, me dice, me da lo mismo, yo en el sexo y nada más, yo nunca te prometí amor eterno. ¿Eso te dijo él? Sí, muy frío. Bueno, ¿y era verdad? Sí, pues, nunca me prometió amor, me dijo que, nunca, tampoco me dijo que tenía otra mujer. Ya, pero nunca, ya, ya, bueno, pero espérate, entonces, ¿no te mintió? ¿O tú sentís que te mintió? Yo digo que sí me mintió, porque, ¿por qué no me dijo que quería una relación abierta? No, una cosa es mentir, y la otra es omitir cierta información que puede perjudicar el sistema, digamos. Omitió información, entonces. Omitió información, claro. Ya, bueno, pero él, cuando tú le decías yo, oye, que podríamos pololear, tú le decías, y él te decía, no, ¿para qué? Exactamente, me decías, no, disfrutemos el momento, más adelante, somos muy jóvenes para entrar en ese sistema. Ya, o sea, perdóname, pero no te mintió. Omitió, ya. Tú jugó contigo, sí. Jugó contigo, sí, porque tú estabas ilusionada y no sé qué, y se aprovechó, sí. Pero no, no, tenía una doble vía mentirosa, triple, no, aquí el loco tiraba la verdad y la que compra, compra. ¿Compraste el boleto al final? ¿Le dijiste que sí? Esa vez sí, le dije que sí. ¿Que sí qué? Sí, quería disfrutar el momento con él. No, pero después de que entendiste todo, que cómo era el caremono, ¿seguís con él? No, pues ahí nos separamos ya, después de lo que pasó, nos separamos y todo. Ya, eso te iba a decir, pues. No, nos separamos y todo, y yo me, yo me, prácticamente me convertí en una, en una, en una puta, que me metía con cualquier hombre. ¿Pero, y cobraba por eso? No, no. Ya, pues entonces no es, pero oye, pero eso no es ser puta, ser libre y vivir la sexualidad libremente, digamos. Se me faltaba en las prensas. Ya, eso, pero no, la prensa tiene que ver con un intercambio de dinero por cuerpo. No era exactamente dinero, eran especias, relojes me daban, me daban cartera, todo, algo a cambio. ¿Cuántas carteras cobraban por el grado 4? ¿A cuánto, a cuánto reloj, a cuánto reloj tenía el grado 4? No, una vez me dieron un reloj de oro a Rumpi. No te puedo creer. Sí. ¿Quién? Un gran empresario, lo único que te puedo decir. ¿Cómo un gran empresario? Un gran empresario, porque yo me metía con hombres de gran billetera, que digamos. ¿Y de a dónde lo sacaba ahí? Ah, eso no se cuenta por Rumpi. No, pero es que tenéis que decir, porque si vos me metía con grandes empresarios, así como si los grandes empresarios estuvieran volando y uno bajándolo, ¿cómo, cómo? A ver, yo te puedo decir que personas casadas, políticos, son infieles. Yo me metío con políticos, empresarios y famosos. Políticos, empresarios, pero políticos, empresarios, a ver si todo el mundo dice eso. ¿Pero cómo los conocías y qué te basabas ahí de fiesta en fiesta? ¿A dónde? Conocí a un chico que trabajaba de barba en los barrios altos, a donde hacían fiestas privadas. ¿Ya? Y ahí los conocía. ¿Y al saco? ¿Todo? Los conocía, les coqueteaba, me invitaban un copete, yo les respondía, nos poníamos amorosos, tú sabés que el copete lleva una cosa y pasaba lo que tenía que pasar. ¿A dónde? ¿En la casa de los locos, no? ¿Por si estaban casados? En el mismo baño de la fiesta o si no, después me invitaban a su departamento, a un hotel, cualquier cosa. No, no te creo. Y ahí para que yo me quedara callar, me regalaban cosas, como te digo, especies. La dura, ¿eh? Te voy a regalarte una especie si te va a ir conmigo, te decía el loco. Oye, loco, ándate conmigo y te voy a regalarte una especie. Es que hay gente conocida por Rumpi. ¿Conocida por quién? Yo creo que por todo Chile, porque como te digo, son políticos, son personas que salen en la tele. ¿Ya? Ya, pero... Por eso te digo. Y se sabe que son casados, pero que... A ver, espérate, ¿sabés qué? A mí esta historia así como, ay, de los políticos, los famosos, los empresarios, que la van... Todos casados y nadie se va a ir a pelar a un baño y a comer en un baño, poiga. Porque no, si es la fiesta, el copete, caliente... Si nadie en esta vida es fiel, por Rumpi. ¿Ah? En esta vida nadie es fiel tampoco. No, si yo sé que nadie es fiel, pero te creo... No sé, pero... Bueno, ya, pues si usted dice que le pasó, le pasó nomás. Pues bueno, pues comadre, entonces tenés... ¿Ah? Bueno, ya cuento corto con la misma historia. Hace dos meses volví a ver a este chico. ¿Para qué? Y me pidió que, se supone, según él, que ahí había terminado, que estaba sorcedo, que... No, no, le hiciste, no, yo ahora te cobro con especie, loco, tírate una cartera, le dijiste tú. Quiero una cartera, dos reloj, una cartera, dos reloj. Claro. ¿Sí o no? Y no sé qué hacer, por Rumpi, porque me... No, despáchelo, oiga, si su meta es el reloj de oro, no se baje de ahí, te vamos a ponerte un tema nomás, esto es ropa... Sí. Gracias.